¡Ay, sí, sí! Vamos a empezar a cocinar, ¿le parece, mi querido? Vamos a arrancar. Nos vamos a ir poniendo toda la mise en place, toda la previa. Don Iván va a entrar y va a salir. ¿Por qué? Porque acá teníamos plantado todo y vamos directamente a ese carnón. Una nalga, pero vos viste el tamaño. ¡Qué pedazo de nalga! Mira lo que es ese carnón. Increíblemente tierno te va a quedar en el horno. Te lo recomiendo ampliamente. Vamos, muchas gracias, doña Micaela. Muy amable, mi querida. Qué linda que está hoy usted, ¿eh? Pero como siempre, como siempre. Fíjate esa carne, esa carne es deliciosa. ¿Vos utilizas la carne para hacer milangas? Bueno, no. De dos o tres kilos de nalga. Pero no se lo hagas cortar para milanesa. Vos querés toda la carne, toda. Entonces, esa carne la vamos a ir a poner en una asadera. Le vamos a poner unas verduras a modo de cama. Le vamos a poner líquido. La encerramos en un horno. Y esa es la mejor manera para tiernizar las carnes más durangas, más durangas. Entonces, nos vamos a ir preparando. Fíjate lo que es. En crudo es el cacho de carne. Pensad que de acá vos podés sacar por lo menos unas 30, 35, hasta 40 milanesas si son bien delgaditas. Yo quiero todo el bloque porque hoy tengo mucha gente a comer acá. Esto sí, no se hace así. Por supuesto que sí. Usted es de la casa, querida. Venga, doña Romina, venga. No se quede ahí solita. Porque siempre, ¿sabe qué? Yo me luzco teniendo una belleza con usted ahí al lado. Usted que hoy prepara unas formitas increíbles. Y hoy para los chicos que les gusta tanto, pero ahora mucho más sanas, mucho más fáciles y económicas formitas de pollo. Increíble. Pollo y espinaca. Pollo y espinaca porque las ponemos ahí, así la comen. Porque la espinaca cuesta, cuesta. ¿Sabe lo que necesitamos en primera instancia? Vamos. Que esa sartén vaya tomando temperatura. Y lo está haciendo. Está calentita, está calentita. Bueno. Vamos a poner entonces una buena cantidad de cebollas a transparentar o como quien dice a caramelizar, a tiernizar. Buena cantidad de cebollas. Pero antes, a esta carne yo la quiero munir de un ambiente aromático. Es decir, alrededor de la carne, por arriba, por abajo, sobre todo, por los costados. Esperen cachito, esperen cachito. No se adelante. Venga más, venga más. Necesito que le ponga así. Cebollita por acá, cebollita por acá, todo cebollita por estos lados. Zanahoria, como estás viendo. Y esto es fundamental y es vital. Y un poquito de puerro si tenés. Todo eso va a ser el colchón. Exactamente. Este pedazo de carne es una nalga que necesita estar sentada en un buen sillón cómodo de verduras. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de la verdura? Aromatizar mientras se vaya cocinando ese carnón. Ese carnón, cuando vos lo cortás delgadito para mirar esa, se queda cierto. Bueno, pero cuando tenés una masa muscular enorme y enorme, imagínate de dónde viene la nalga. La nalga en el ganado vacuno tiene mucho ejercicio. Entonces puede llegar a ser carne dura. Entonces hay que tiernizarla. Pero muy bien. Y mucho tiempo. La tiernizarla con una cocción prolongada, en un horno que no esté demasiado fuerte y acondicionada en una asadera con verduras. Repetimos, cebolla, zanahoria, puerro. ¿Querés poner un poquito de ajo? Ponerle un poquito de ajo, no hay ningún problema. Lo que sí también es necesario, ponerle un ambiente, aparte de aromático, de líquido. Entonces, comúnmente puede ser un chorro de vino blanco. Claro. Pero más comúnmente todavía y mejor, es abundante caldito alrededor. Entonces le vamos a poner, si anda por ahí la sal, y esto lo vamos a cerrar en un paquete. Y a mí me dijeron que es muy buena empaquetadora, en buen sentido de la palabra. Entonces me lo va a enterrar con un aluminio que ahora le van a traer. Pero mira que sí. Yo le pongo así la sal, y usted me va haciendo ese paquetito. El paquetito. Ese paquetito. No es demasiado moño ni nada. No, no, no. Simplemente cubrido, y que Don Iván lo lleve a la heladera, al horno. Al horno, cada hora. Lo lleve aproximadamente una hora de 30. Ese es el tiempo aconsejado. Horno despacito. Para ese pedazo de carne, un horno a negrana temperatura, y ya se lo dice. Llegó Juanito. Llegó Juanito, porque me sacó el delantal Juanito la sanflauta. Mirá, cómo saliste. ¿A dónde estás, Juanito? ¡Salí! ¿Cómo saliste de esa esfera, loco? ¡Ya salí, se puede, se puede! Está buenísima esa esfera. Sí, está buenísima. Para que te quedes adentro. Exactamente, que te quedes adentro. ¡Qué bueno, que buenos compañeros que tengo! ¡Qué bueno, querido! Después nos metemos juntos y vamos rodando por Tecnópolis. Rodando por Callao, como dice el tango. Vamos a empezar con la cocción de esas cebollas. Iván va a llevar esto entonces al horno. Hora 20, hora 30, está cubierto, está tapado. Genera humedad y va a tiernizar esa carne. Pero dentro de hora y media, hora 20 minutos, vamos a hacerle a esa carne una gran sábana o colcha o frazada de verduras. Y para eso vamos a cocinar una cantidad enorme de cebolla con un muy buen aceite de oliva. Cocineros Argentinos, utiliza Altavía, la línea gourmet con respaldo de dos anclas. Usa Altavía todos los días. Muchísimas gracias, don Altavía. Entonces ahí empezamos ya a transparentar. Mirá la cantidad. Tiene tanta gente a comer. Y como todos los días, aquel cocinador es una gran familia. ¿Cuántos somos? ¿30, 40? Sí, más o menos. Y siempre se suma alguno. Y claro que sí. Y usted, bueno, por si viene algún niño ahora aprovechando las vacaciones de invierno, va a hacer unas formitas de edición. Unas formitas bárbaras. Y aparte, lo más importante, que los chicos nos van a ayudar. Nos van a ayudar, sí. Y Juanito, hablando de chicos. Escúchame, Juanito está por ahí atrás. Ya, te lo veo, no, 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 no. Contame un poco qué vas a hacer. Estoy con poco aire, pero estoy vivo. Porque estoy en Tecnópolis. ¿Qué vas a hacer, Juanito? Festival para los chicos, Calabrese. Unos alfajorcitos de maicena impresionantes. Mirá, acá los chicos me están teniendo. Tengo quiocchito acá. Miren lo que son. Alfajorcitos de maicena. Te voy a dar todos los secretos para que no te queden sequitos, sequitos. Son espectaculares. Más aderecero. Impresionante. Luego, unas galletitas de avena y chocolate blanco que son unas delicias. Que para terminar, rapidito, rapidito, rapidito y muy fácil. Trufa de dulce de leche, Calabrese. Que comen los duendes en el bosque. Trufa de dulce de leche. Y coco. Impresionante. Increíble. Y ya se viene don Juan Braceli que se quedó afuera cuidándole la esfera. Y va a ser una preparación en una olla de campo ahí. Pero riquísimo y espectacular. No te lo podés perder, por favor, eh. Voy a ponerle sal a esta buena cantidad de lebolla. Que va a ser las veces de una, como te decíamos, frazada o cobertura de la carne. El acolchado de esta carne. Fíjate, fíjate lo que es. No, es increíble, Calabrese. Increíble. Porque vos cocinás la carne, la estás bien tiernita. Una hora y veinte, una hora y media. En el horno, tapada. Después la destapás. Y arriba de la carne le tiramos toda esa cantidad de cebolla. Buena cantidad de queso azul o roquefort. Y unos tomatitos secos. Y don Iván ya adelantó el proceso. Acá en Tecnópolis, viste, apretás el botón y acelera rápido. Ya pasó la hora y veinte, la hora y media. Mirá ese carno. Increíble. Qué carne de acá. Esa carne ya está terriblemente tierna. ¿Qué es lo que necesitamos entonces ahora? Rematarla. ¿Con qué? Con esa buena cantidad de cebollas que estamos salteando con el aceite de oliva. Ahí, caramelizada, más o menos caramelizada. Y ahí le podemos poner el ajito. Sí, 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 un ajito. Yo, por ejemplo, ¿saben qué tengo acá? Romerito. Romerito. Entonces le vamos a poner romerito así, buena cantidad. Y si es seco, lo apretás así y lo rompes con la mano. Se desarma. Es como si fuera orégano, perfecto. Muy bien. Ahí está. Y aparte de eso, a la cebollita, que vamos a ir mezclando, la medida que le pasa, que le vaya tomando temperatura, usted vio que la cebolla se va a poner tiernita. Claro. Ahora, no tiene por qué estar súper tiernita. ¿Qué está pasando allá atrás? La te voy a ir loco. No, la secuestró. Pará, loco, pará. Saliste loco de adentro de la esfera. Es que usted no sabe lo que son estas golosinas. Son espectaculares. No se lo pueden perder. Pero yo lo que vi es que estaba agarrando otro tipo de golosinas. Pero ¿qué hay? Me sacó la del cerebro, le da una de la esfera. Está loco, hermano. Cuidado, querido. Está totalmente loco este chico. Sí, carajo. Hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Sí, sí, la verdad que no sos el único. Estamos bastante loquitos. Bueno, entonces, salpone unos 10 minutos de darle, que te daré para que la cebolla se ablande. De todas maneras, va a terminar de ablandarse y de caramelizarse en el horno. Muy bien. Lo único que tenés que tener en cuenta es poner dos o tres cucharadas de aceite de oliva, esa buena cantidad de cebolla, esa parva de cebolla y algo de romerito. Cuando más o menos está tierna, usted me hace el favor, me pasa los tomatitos secos. Pero ¿cómo que no? Y lo vamos poniendo ahí. Adentro. Y está ahí los tomatitos secos, que están hidratados. Qué lujo, qué lujo, qué lujo. ¿Usted no quiere acasinar a mi casa? ¿Le parece? El sábado de la noche tengo una reunión, así que lo espero. Ah, pero no me está invitando a la reunión. No, no, a la reunión no. Me está invitando a la reunión. Pero usted está loca, el sábado de la noche. Y Silvia se le sigue todo. Claro, sí, sí, sí. ¿Puede acompañarme a su casa? Sí, claro que sí. ¿Puedo ir con María, que es una amiga que tengo yo, la conocida? Sí, sí, sí. No, que no me haga lío, no me haga lío en las paredes. Ojo por ojo no, ¿eh? No, viejo, me parece que ese... Ya, 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 ya. El sábado roquefort. Así que métalo ahí. Vamos. Y es una muy buena mezcla, es una muy buena opción. Si a usted te gusta, no va a quedar fuerte, ¿eh? Vos le pones no una cantidad estrepitosa de roquefort, le pones la cantidad adecuada. Calcula una taza de roquefort. Son unos 150 gramos para esta parva enorme. Y el queso, entonces, ahí se entrevera con la cebollita. Y empieza a desgranar. El queso tiene su intensidad. La cebolla ya cobró dulzor, porque con el aceite de oliva y el azúcar natural que tiene la cebolla, queda dulzona. Y aparte el tomatito seco, que es una maravilla de Dios. Entonces, esto lo vamos a poner arriba y yo te lo voy a mandar así, como caiga, como venga, como caiga, como venga, cubriendo toda esta preparación. Pico, cala. Sí, ¿te gustó, pedizo? Y vos adentro de esa esfera y te vas a perder esta carne, Juanito. Yo lo voy con la esfera, ¿eh? Así. Tú la recorrer todo el Tecnópolis. Adentro de la esfera. Qué loco, qué sensación. Yo me asfixio ahí adentro, hijo. Hace un poquito de calornito. Ah, de calornito. Pero Cali, el único que entre es Juanito a esa esfera. Sí, yo no me maquino. Bueno, bueno, bueno. No, no me maquino. Yo no me maquino. Stop, stop. Con el azúcar no, por favor. Lindo sería meterlo a Juanito ahí adentro y jugar a la pelota con esa esfera, ¿eh? Con Juanito ahí adentro. Qué lindo, qué divertido, qué divertido. ¿Sabes? Lo dos juntos ahí adentro, qué lindo, poniendo todo el Tecnópolis. Qué lindo, lindo, ¿no? Qué desparramos, mi querido. Bueno, abajo de esa fratada enorme, ahí quedó depositada esa carne. Sí. Esto va a ir al horno ahora unos 20 minutos más. ¿Qué va a pasar? Esa gran cantidad de cebolla que está todavía algo turgente se va a bajar, se va a aplacar y va a quedar como esa, ¿eh? Muy bien. Va a quedar una sábana lista, ¿no? Esa montonera así. Por efecto del calor, ¿viste? La estructura de la cebolla. Y se queda ahí la cebolla fundida con el quesito. Madre, impresionante. Pero qué poema, este es un libro. Es una cosa de loco. Sí, querido Iván, con mucho cuidado, ¿te lo podés volver a llevar al horno? Sí, como no. Eh, guarda que no se me queme, ¿eh? ¿Papamos? Dejalo destapadito. Dejalo destapado porque yo quiero que le dé bien el calor en la cebolla y que se baje, ahí, que se baje. Después, este no va a ser tan grande, se va a quedar así, más acotado, más bajito. ¿Y con qué acompaña, mi querida? Mientras tanto, con unas batatas. Sí, una batata. Muy bien. Una batata. Batatona. Con tu presencia, Romina, con tu presencia. Tiene usted por ahí, tiene usted por ahí un cuchillín, un cuchillito. ¿Le gusta la batata? Me encanta. ¿Sabes que cuando yo era chica, mi papá la hacía así todo al último como postre? Ah, como postre, como dulce, claro. Porque básicamente es dulce. Hay millones de maneras para hacerla a la parrilla, ni te cuento. Queda formidable. Bien lavada no es necesario pelarla. Sacarle el vestido. Sacarle el vestido. Lo que vamos a hacer es una base, ¿ok? De papel aluminio, como para hacer un paquetito. Sí. Y lo que te conviene es agarrar así la batata, hacerle un corte, un corte cual canaleta. Mira que la batata es duranga, ¿eh? Ahí está, dale. Sí, el sonidista me está agradeciendo. Ahí está. No tiene ser ruso, no, dice. Bueno, sí, diga. No, 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 no quiero con este cuchillo en la mano. No, 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 la batata es dura, pero una vez que se ablanda, es dulce. Fíjate, nos tocó colorada. Esta, compañera. La reina, batata. A tu compañera de maravilla ese carnón, ¿eh? Es impresionante. Deme un poquito de sal, póngale un poquito de sal. Sal, sal, ¿dónde está la sal? Tráeme la sal, tráeme la sal, por favor. Ya la vamos. Yo le quiero entrar a esa carne, ya. La saqué toda la sal. Qué mal de esto, qué mal de esto, muchas gracias. ¿Qué se estaba haciendo este loco? ¿Qué se estaba haciendo? No, no, no. Dale un cachetazo, dale un cachetazo. Mira, no le invitamos a comer la carne, ¿eh? No. Por favor, Tatiño, mostrame esa carne. Es una cosa de loco. ¿Cómo me voy a dejarlo fuera? Mira lo que sí, si te portás mal, querido. Pero yo sí me porto bien. Le invitemos que ahora tiene muchas flanas. ¡Qué mal de esto! ¿Vos sabés que ni nada participó? Dice ahí, ¿tenocen el club de flan de Juan y Juan? ¡Ja, ja, ja! ¡Todos los flanáticos del país! Mira vos, mira vos, flanático. ¡Flan! Portate bien. Le ponemos romero a las batatas. Se ceban súper bien. Sí, te conoces hace muchos años. Sí, mucho tiempo. Don Batata, Don Romero, como le va. Le ponemos mantequita, mantequita derretida. Si querés ponerle un poquito de aceite de oliva, ponéselo también, pipino. Lo importante es que lo hagas. Y vamos a simplemente cerrar el paquete. Y esto va a ir al horno. Aproximadamente 30 minutos. Adentro de ese paquete, insisto, va a haber humedad. Se va a concentrar el gusto de la batata, se va a concentrar el gusto de Romero. Se va a concentrar y va a quedar impresionante. Mire cómo queda bien blandita. Mira, uy, es casi un puré, es casi un puré. Con la mantequita, Romero, repito. Acá tenemos unas que ya están ablandadas, ¿eh? Entonces también, una vez quizás sea mejor ese proceso, vos directamente las envolvés en el aluminio por un poquito de manteca y las mandás a lo largo 30 minutos. Cuando están tiernas, ahí vas a poder más fácil, no tenés que hacer tanto bochinche. Ves, se abre de nada. Y entonces ahí sí le vamos a poner el Romero. No te me lleves la mantequita. La mantequita y el Romero adentro para terminarla. Ahí quizás sea mejor proceder, ¿eh? Entonces las ablandás bien media hora en el horno, adentro, envueltas en el papel aluminio. Y después las terminamos así, con abundante manteca derretida, aceite de oliva, un poquito de sal y el Romero adentro. Y ahí está. Muy bien. Y entonces esto vuelve al horno para que se acabe esa característica del gusto de la manteca y el horno. Pero yo estoy fanatizado con la carne. Y la cortamos. Quiero cortar una punta. Corte, corte. Quiero cortar una punta. Quiero cortar una punta de carne. A ver, a ver, a ver. Un tenedorcito. Sí, sí, sí. Ten como, viste, si me venía de vuelta para agarrar y no lo tengo, no lo tengo. Mira, mira, mira el baile, calabrese. Mira, mira, mira lo que está acá. Mamá. Por favor. Vamos, calabrínse, corte la carne. Un platito, Iván, un platito. Ahora. Mirá esa carne como está. Y ahí, untada con el quesito roquefos. Vení, vení, pepino, por Dios. ¡Hacelo! Por favor. ¡Hacelo en tu casa! Sí, mirá lo que es eso. Impresionante No me quiero Es como acá Póngale la colchita en sí Mira lo que es esto Lo servís así Con este punto jugosito Con la cebollita caramelizada Con la salsita que podés juntar Con una cucharita Con un poquito de batata Y ahí viene el gol Y viene el gol Mira lo que es eso Increíble Romina le salió excelente Fuerte el aplauso Romina Un espectáculo Acelo Pipino Acelo por Dios Mira lo que es esta carne Y ahora te invito a ver Cocina sana y divertida Con los amigos de Granny Y después volvemos inmediatamente Seguimos con esta carne Tenemos la propuesta del pollo Tenemos al señor Juan Braceli Lo tenemos a Juanito Lo tenemos a Romina Y tenemos a todo el mundo acá En directo desde Tecnópolis Adelante Cocina carne